La Luz En su remojo En el carril guerrera La Nuevo León Solo el polvo Con su tapa Dos se lleva Cuadra más y hasta la foto Con el mocho Mo se peina El sol Mi sella es perre Con juda Un dax en rosado Con veinticinco de verdes Por el tostado Llegaron Por sus líneas Y ADN Podría volar El tejano En el meire el machingón Su esteta lo encajona En que amaros presenció El chorreadero a la bola El caritas El caritas Dirigió El mochomo A la corona De los corridos De mi compa Beto Corrán Y así suena Grado uno Y puro mochono Y pura cuadra Más que a mi compa Cris En el meire el machingón Llegaron Y así suena Que a mi compa De los presenció Y así suena Que a mi compa De los lluvios Que a mi compa Y así suena Que a mi compa ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Qué bonita salida, chicos! ¡Me vieron bajos de frente! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Regrindidos! ¡En los Lomón, René Ramírez! ¡A la brasileña un cincho! ¡Nuestros dos primeros brincos! ¡A la hora linda en tierra! ¡En las dos setenta y cinco! ¡Linquó al corona de Herrera! Con carita en estribillo, al calambre en las riendas El que le pone las pilas, es Alfonso Castañeda Don Crisófono Macías, el que le inyecta la feria El que voltea las tortillas, en ocho cuerpos tortillas